Poco o nada tengo que ver. Los empresarios, la mayoría de los empresarios, lo digo por el señor Sánchez Libre y Foment del Trabal y la Cámara de Comercio de Cataluña, poco o nada defienden los intereses de los empresarios, o bueno, defenderán los intereses de sus empresarios, porque precisamente hoy, el señor Sánchez Libre, hoy o mañana, no sé cuándo tiene la reunión, tiene una reunión con Pere Aragonés, también para apoyar lo que yo ahora mismo voy a contradecir, que es la independencia de Cataluña, que va precisamente en contra de todo lo que yo voy a decir. Con lo cual, lo que han hecho hoy ha sido dinamitar la unidad que sí que hay de los empresarios reales en Cataluña, a través de cuyo representante general y para mí maestro también, Josep Bou, que pelea contra viento y marea solo, junto con el resto de españoles en Cataluña, con los cuales les aplaudo, y sí entiendo a las manifestaciones que han hecho, que ha sido contra el cierre total que quería precisamente el nuevo gobierno, que ya veremos cuál saldrá en Cataluña, y por la violencia de los CDR. Pero dicho esto, esa fractura real que hay de los empresarios en Cataluña, como en toda la sociedad catalana que existe, y esto lo sabemos todos muy bien en toda España, o sea, que no nos vendan las mentiras de Sánchez Libre y Mónica Roca, que no nos vendan eso, precisamente los que tenemos intereses en Cataluña, y fuertes intereses, hay que aplaudirles que por lo menos pues vayan contra el cierre total y la violencia, bueno, contra el cierre total como en Madrid, como en Madrid, que ya se van dando cuenta progresivamente de que Madrid tiene razón, no es porque esté la señora Ayuso y el señor Almeida, que por cierto, hay que aplaudir el programa del otro día, el señor Almeida, que estuvo muy bien. Extraordinario. Extraordinario. A mí me ganó como persona, tenía referencias muy buenas, pero bueno, no es que sea abogado del Estado, pero bueno. Yo creo que el señor Almeida se ganó ser alcalde de Madrid para mucho tiempo. Y amigo nuestro. Y amigo nuestro. Yo le invitaría una caña. Pero a lo que voy es que ese cierre total y...